y muchos saludos para toda esa bandota de la 27 0 15 a los de la 26 5 85 y donde andamos donde donde en el toluquito muy pero muy buenos días muy buena madrugada nos levantamos y madrugamos pero si bastante con que tú me quieras con que yo te quiera es suficiente mi amor no me andas cariño te importa que inventen cosas que no son no saben que estamos curados de envidia curados de traición y que nuestro amor tiene sus cimientos como dice me río de las cosas que están inventando para romper nuestro amor sin saber que estamos llenos de alegría y lejos del dolor y que este amor bonito no lo rompe nadie que no sea adiós ay mis trapos que me voy de viaje no lo rompe nadie que no sea adiós no me derrodo nada más me motivo hasta así no me empujen que solito me aviento Me río de las cosas que están inventando para romper nuestro amor Sin saber que estamos llenos de alegría y lejos del dolor Y que este amor bonito no lo rompe nadie que no sea Dios Muchos saludos para todos, seguimos avanzando hacia San Cristóbal de las Casas ¡Buenos días!